Ya estamos de regreso con más información y lamentablemente los accidentes de tránsito siguen generando noticia en territorio nacional y vamos a hablar de un hecho, lamentablemente una persona perdió la vida producto de una fuerte colisión entre un conductor de un vehículo tipo pick up y otro conductor de un cabezal en la ruta hacia el Atlántico. Según la información, el carril se cerró debido a esta fuerte colisión y el trabajo de las autoridades. Para conocer todos los detalles de este incidente, nos acompaña Rosmery Ávila para que nos amplíe todos los detalles. Adelante, Rosmery. Una persona fue la víctima mortal de un accidente de tránsito en ruta al Atlántico. Este fue protagonizado por el transporte pesado. Para tener detalles, estamos con Karen Belloso de Provial. Karen, buenos días. ¿Podría comentarnos los pormenores de este accidente? Claro que sí, muy buenos días. A la altura del kilómetro 96, ruta al Atlántico, área de San Agustín a Casagüestán, en el progreso, se da un hecho de tránsito donde se ve involucrado un cabezal y un picó. De este hecho de tránsito se reporta una persona fallecida, lamentablemente. En este sentido, generalmente se registran estos hechos viales. ¿Cuáles son las causas principales que ustedes han detectado? Pues las causas normalmente son el exceso de velocidad. Así que siempre se recomienda a los pilotos de transporte pesados respetar los límites de velocidad. También a la población guatemalteca, ¿cuáles serían las recomendaciones para prevenir estos incidentes en las carreteras nacionales? Pues sería, antes de salir, antes de emprender su viaje, realizar revisión completa de su vehículo, siempre respetar límites de velocidad. También al momento de sentir cansancio, sueño, pues estacionarse en un área indicada, ¿verdad?, para poder descansar. En el lugar de este percance, ¿ustedes continúan brindando el apoyo necesario? Así es, nuestras brigadas continúan en regulación de tránsito en el lugar. Al momento se encuentra obstruido el 50% del carril hacia el norte y se encuentran en espera de grúa para poder realizar el retiro de los vehículos involucrados. Muchas gracias, Karen, por toda la información. Son los detalles que tenemos después de este accidente de tránsito que ha dejado a una persona fallecida. Se espera que durante los próximos minutos autoridades, tanto del Ministerio Público como de la Policía Nacional Civil, se hagan presentes, esto para iniciar con las diligencias correspondientes y que durante las últimas o durante las próximas horas, más bien dicho, pues ya el carril quede totalmente despejado para la circulación de los vehículos en ruta al Atlántico. Muchísimas gracias a Rosemary Ávila por ese reporte. Lamentablemente, en este incidente, pues varias personas se vieron perjudicadas, no solamente las personas que protagonizaron este choque, sino también otras personas que tuvieron que esperar en ese punto en ruta al Atlántico para que liberaran la vía a ese carril que quedó perjudicado por ese impresionante choque. Seguimos.